Mateo 28, del 8 al 15. Fuerza y alegría. Primero vamos a ver atemorizados, pero con alegría. Esto sentían las mujeres que nos habla el Evangelio. Hoy vos y yo también estamos así, con miedo, pero con alegría. Sabemos que todavía no todo está bien, pero estamos con esa alegría de saber que Cristo está vivo, que la alegría está entre tu corazón y está dentro de tu corazón. Por eso date el permiso hoy que en tu cabeza y en tu corazón ronde lo alegre y lo que te genera alegría. Las preocupaciones están siempre. Los miedos siempre dan vuelta en tu cabeza y también en la mía. Hoy que tomes la alegría, nuestra cabeza, tu cabeza, la mía, trata de luchar por hoy en tener una actitud alegre o transmitir un poco de alegría en tus cercanos. Alégrense, es lo segundo. Pasco es eso, paso de la muerte a la vida. Hoy es el paso en tu vida. Sacá de vos eso que te mata y que te lleva a ser una persona muerta en vida. Alejate de aquellos que no te hacen bien y también te intoxica. Hoy vos tenés que ser un misionero de Dios y la clave es la alegría con que se lleva. Debo reconocer que esto nos falta. Hay veces que los misioneros cristianos parece que comemos limón muy seguido por la cara de amargados que llevamos. Hoy llévalo a Jesús y lo anunciamos desde esa actitud positiva y alegre. Y por último, el ocultar. Un pecado que puede habitar entre nosotros es la omisión, que es ocultar la verdad. Vos tenés mucho para hablar y recordar vivir siempre la verdad. No ocultes la verdad. Que tu vida no sea una mentira. Porque sólo te la complicás. Vivir en Dios, que significa vivir en la verdad. Que Dios te bendiga y te acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hasta el cielo no paramos. Y nos seguimos viendo en Misa de Once. Que Dios te cuide. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!